Ahí te va mi muñequita De todas las más bonitas A mi corazón has flechado Desde el día en que te conocí Tu boquita y tu sonrisa Se me antojan todo el día De ti estoy enamorado Y esta vez te lo voy a decir Con palabras sencillas Yo me muero por hacerte mil caricias Por tenerte cerquitas Y al oído decirte cosas bonitas Que no dejo de pensarte Y que te sueño a cada instante Y que me haces muy feliz No te ofrezco las estrellas Ni mucho menos riquezas Solo un corazón verdadero Y por eso te quiero decir Con palabras sencillas Yo me muero por hacerte mil caricias Por tenerte cerquitas Y al oído decirte cosas bonitas Que no dejo de pensarte Y que te sueño a cada instante Y que me haces muy feliz Y que me haces muy feliz No te espero decirte cosas malas Gracias por ver el video.